Saludos a todos para toda la banda de Librosuela, de Venezuela, de Venezuela, eso chicos. Dos, uno, cero, abajo, 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 para arriba, 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 arriba a la derecha. Ahora todos son gritos a los de tres, una, dos y tres, ¡Viva México! Se dice a huevo, ¿sale? Eso, otra vez, una, dos y tres, ¡Viva México! Eso, yo me pregunto, ¿ustedes están contentos, sí o no? Se dice a huevo. ¿Están contentos, sí o no? Eso. ¿Verdad que las mujeres mandan en la casa a huevo? ¿Verdad que las mujeres mandan en la casa a huevo? ¿Verdad que los hombres somos más chingones? ¡Verdad! ¡Y los de la América son! ¡Los de la América son! ¡Ay, güey! Vamos a ver, el chino, mi DJ chino es de la América. Y yo soy de las chivas, vamos a ver. ¡Una, dos y tres chiblinas para los de la América! Ya te chingué, chino, me caí de madre. Ahora de tres, una, dos y tres, ¡Arriba las chivas! ¡Verdad! Ahora sí me dice, carnal. Sorry for you, como dice el señor Camargo. Sorry for you. ¡Chúpele! ¡Chúpele! ¡Salucina para todos ustedes, sí señor! Hoy nos buscábamos compadre, sin duda tenemos, le ponemos otra más perrona, ¿sale? Con esta rola yo quiero ver las manos arriba, que se vean. Y el que no, levante las manos, quiere decir que no se bañó. Voy a poner mi marcador, el marcador apenas marca 50, ¡sale! ¡Tenemos que llegamos a 110 de esplote, chingados! ¡Vale! Ahora quiero que me regalen un grito para Facebook, aquí mi carnal, que se encarga de subir los videos de Sonido Uranos. Vamos a enviar un fuerte, un fuerte grito a la detrás, para Facebook, para Sonido Uranos, ¿sale? ¡Una, dos, y tres! ¡Un grito! ¡Una, dos, y tres! Las manos arriba, las manos, las manos, arriba, que se vean, ya estamos a 60, ¡sale! Ya estamos en el menor que marca 60, ¡sí señor! ¡Una, dos, y tres! ¡Una, dos, y tres! ¡Tres gritos para Cristian! Ya ves, compadre, yo que te echo flores y nadie te pega, cabrón. ¡Sale! Levanten la mano a todos aquellos que les falta sacar su celular para que tomen la vota para Facebook, saludos para todos los que graban la vida, nomás ya están grabando ahí, cabrón amigos, saludos perrón, saludos, 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 Y comienzo Apenche vida para toda la banda que ya se cansaron Cuenta de tres, una, dos y tres Pocos ya se cansaron ¿Y cómo dice el coro? ¿Y cómo dice? ¿Y cómo dice el coro? ¿Y cómo dice? Mira toda la niña como lo mueve Con sus cositas ahí Los entretienen, tienen Y mira toda la niña como lo mueve Quisiera ya echarlo con el coro, pero no porque lo bailen Apenche vida para toda la niña como lo mueve Apenche vida para todas chicas guapas Una, dos y tres Yo pensé que todas Apenche vida para todas las hombres Apenche vida para toda la niña como lo mueve Y tres los hombres Ahora otro grito para el fecejado que se escuche bonito Una, dos y tres ¡Un grito! ¡Un grito! Si estoy fallando en la soma, me caen Síguense Nada más escuchen Chelas, felicidad Cachondeo Bailar Sutar No, pues así que no, ¿verdad? ¿Qué tenemos, Dice? Rápidamente Mesa, mesa Mesa que más aplaudan Mesa que más aplaudan Mesa que más aplaudan ¿Cómo dice? Mesa que más aplaudan Ahora las manos aplaudiendo, ¿sabe? Las manos aplaudiendo Las manos, las manos Que se vean bonitos esta noche, jóvenes Míranos más Míranos más Míranos más Míranos más Ahora ya que estamos perdidos vamos a ver Vamos a bailar a vivo de la mano Por primera vez veo a la gente perdida Vamos a bailar a vivo de la mano un poquito más rápido ¿Sale? Vamos a bailar Que se ve chingón esa noche Un, dos, 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 un, dos Gracias por ver el video.